esta de aqui loo corre que ya has cogido peli para mi tarde de cine voy ya era hora, poco mas ya haré las alincanas esta de aqui esto no podemos verlo por que? no sabes que si lo ves te mueres en 7 dias que va? que si? que no yo creo que no, ya veras vamos a verlas tu siéntate tu siéntate ya veras a ver la pelicula venga el de hoy que? como ha ido el fin de semana? pues he conocido a una tia si? lo bueno? te voy a enseñar una foto para participar bueno papá a la que conocí yo el fin de semana chaval vaya mujer 90-60-90 increible dijo que era portada de interview imaginate increible bueno pero bueno y como se los dice? pues quedamos con los colegas y entonces decidimos hacer una excursion por ahi y cogemos una barquita para navegar y tan chaval barquita mira el yate que tiene el padre de la tia que me ligue flipa enorme mira mira envidia eh? bueno bueno pero y... que decías? pues eso que al final íbamos navegando por ahi y nos metimos por una playita había llenada playa para playa donde paramos el yate increible de playa privada solo para nosotros una auténtica locura arena blanca agua transparente pibones kelip perdona esta es la parada del muselin centro? no esta no es perpANDO si Sí, está 3 más allá Vale, gracias Va, que me mía un montón Espera un momento ¡Valo! Yo también necesito baño ¡Joder! Hijo Llevo mucho rato, llevo grabando un montón de rato Venga ¡No, mi! ¡Joder! ¡Venme a lo fuera! ¡Joder! ¡Ay, a ver si no estoy en el punto café! ¡Qué culpativo! ¡Mira, ya está aquí! ¡Menos mal! ¡Gracias! ¡Rapé solo y café con lechola! ¡Gracias! ¡Oh, menos mal que nos lo han traído ya! ¡Está ardiendo! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Hula! ¡Un Zugat! ¡Hula, Guti! ¡Allí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mierda! ¡No ha salido! ¡Joder! Bueno, voy a intentarlo Bueno, os voy a enseñar mi nueva tele que me la he comprado No, por qué, escuadra, por qué ¡No! 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 Hola, nena. ¿Queréis ser el amo a primera vista o hace falta que pase otra vez por aquí? Nena, ¿te estudio o te trabajo? Cariño, si fueras un huevo kinder, te comida hasta la sorpresa. Es un casco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!